En un fallo estipulado de esta fecha, el Consejo de Estado de Colombia decidió negar las pretensiones de los demandantes del Decreto 328 de febrero de 2020 que contiene los lineamientos para ejecutar los pilotos de proyecto de investigación integral sobre yacimientos no convencionales de hidrocarburos, usualmente conocidos como técnica del fracking. El fallo dice que los demandantes alegaron violación del principio de precaución y la inobservación de las normas que exigen la realización de las consultas previas como requisito para la expedición de este tipo de actos. Dijo el alto tribunal que se impone negar la solicitud de medidas cautelares solicitada por los demandantes con la advertencia de que esta decisión no constituye un prejuzgamiento ni compromete la posición del despacho al momento de decidir de fondo el asunto, puesto que simplemente responde al análisis inicial y previo que corresponde realizar de este estado procesal. Vale decir que estos pilotos están previstos realizarse en esta zona del Magdalena Medio. Gracias por ver el video.